¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Manet aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo por fin la versión oficial de Sonic Frontiers, gente. La versión de lanzamiento. Estoy jugando en la versión de PC, así que vamos a jugar en su máxima calidad y en sus máximas gráficas, gente. A 60 FPS. Esto va a estar bien épico y si quieren que haga una serie completa de Sonic Frontiers, gente, pues díganmelo en la sección de comentarios. Háganmelo saber para ver su apoyo, gente. Y pues si recibe suficiente apoyo este video, voy a seguir subiendo episodios de Sonic Frontiers todos los días, gente. Y si no lo recibe, pues lo único que voy a hacer es jugarlo en mi tiempo libre y a ver qué otros videos subo. Pero bueno, ya dependerá de ustedes. Vamos a darle aquí en partida nueva. Si ustedes compraron DLCs, gente, se van a ir aquí en extras y aquí van a poder cambiarlos. Como pueden ver, le puse zapatos y guantes del aventurero. No sé si me los voy a quedar porque a mí me gustan los zapatos del Sonic original. Pero vamos a verlos, gente. Los quiero ver durante el gameplay y durante las cinemáticas a ver qué tal está. Puede que luego cree una nueva historia con los zapatos del Sonic Adventure 2 que todavía no me los envían. Pero se supone que los van a enviar pronto, gente, el día de hoy. Así que voy a estar muy al pendiente. Pero bueno, díganme en la sección de comentarios, ya saben, si quieren ver la serie, ¿ok? Vamos a poner en el modo alta velocidad porque ya saben que somos fans, muy buenos fans. Aquí tenemos una cinemática pre-renderizada. Creo que es pre-renderizada. No sé si es en tiempo real. Le bajo un poquito al volumen. ¡Wow! ¡Gente! Se ve mil veces mejor que la versión de Switch, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué hermoso se ve! La calidad de las texturas está increíble. O sea, está muy bien, gente. Se ve mucho más bonito. Entonces este no es un render. Esto es en tiempo real. Esta es una cinemática en tiempo real. La de Eggman, por lo menos. Pero la que sigue... ¡Oh, gente! Los subtítulos no están funcionando. No sé por qué. Se supone que deberían estar los subtítulos en español. No sé por qué no están funcionando los subtítulos. ¿Qué pasó, Steam? A ver... ¡Qué bonito que se ve, gente! Se ve hermoso. Se ve mucho mejor que la de Switch. Ahí están los subtítulos. Sí, todo empieza a funcionar. Los secretos de los ancestros serán míos. Ahorita les digo el contexto de cómo Eggman llegó ahí, gente. Pero... ¡Qué increíble se ven las texturas, eh! ¡Qué buena calidad! Comparado con el vídeo de Switch que subimos hace unos días... ¡No! ¡No! Se ve muy increíble esto. Y yo creo que se puede llegar a ver mejor. Si le ponen unos mods para que se mejoren las texturas... Ok, esa cinemática, gente, sí es pre-renderizada. Porque los zapatos de aventurero no los trae puestos ni los guantes. Esa sí es pre-renderizada, gente. Estamos llegando a las Islas Starfall. Aquí encontraron a las Esmeraldas del Caos. ¿Quién te parece que aparecieron aquí? Según el cómic decía que las Esmeraldas del Caos estaban apareciendo aquí. Y que Eggman estaba utilizando tecnología de su propiedad para poder controlar la tecnología antigua de este mundo. Pero no sé si es otra dimensión o si es el mismo mundo de Sonic de siempre. Es lo que me pregunto. ¡Oh! ¡Esta atmósfera tiene una carga extraña! ¡Agarraos! Miren, es que ahí atraviesan un portal, pero no sé si se van a otra dimensión o es el mismo lugar. No, creo que es el mismo lugar, gente. Pero este portal los divide, los manda a diferentes partes. Porque aquí ya vamos a comenzar con el Cyberspace. Miren qué bonito se ve. Comparado con la versión de Switch, esto se ve increíble. Y aquí tenemos los zapatos de Aventurero. Aventurero, perdón. No son los de Sonic Adventure 2, son los zapatos de Aventurero. Se ve bien bonito, ¿eh? No recuerdo cómo hacer el boot. Ah, sí con este. Ok. En realidad esta parte es muy sencilla, gente. Y no tiene... Casi no tiene enemigos, ¿ok? Eso es lo malo de los niveles de Cyberspace, que casi no tienen enemigos. Pero como pueden ver, me corre épicamente bien hermoso, gente. ¡Oh! Sonic se quedó haciendo parkour, ¿eh? Y también algo... ¡Ah! Se me olvida cómo hacer el... El coming attack. Creo que es con la X, a ver. Sí, es con la X, ok. Ya más o menos me acuerdo de los controles, gente. He conseguido la mayoría de las estrellas sin siquiera intentarlo. La mayoría de las estrellas rojas. ¡Wow! Aquí hay una. ¡A vos! ¡Eso es! Se ve muy bonito, gente. Tengo que admitirlo. Gráficamente se ve mil veces mejor que el sol, que el de Nintendo Switch. Yo sé que me tardé. Yo sé que me tardé. No pasa nada. Lo volveremos a hacer. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Vamos a hacerlo con una clasificación C, ¿ok? Digo, ese. Al fin y al cabo ya tenemos las estrellas. Ahora vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda, ¿ok? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya lo quiero ver con los soft shoes, gente. Ya lo quiero ver con los zapatos de Sonic Adventure 2. ¡Ok, ok! ¡Eso, muy bien! También se puede hacer el stomp, gente. ¡Oh! ¡Eso estuvo genial! ¡Eso estuvo bueno, eh! El stomp aquí está muy bien. ¡Eso es! Y vamos a ir desbloqueando habilidades nuevas, gente. Y vamos a ir haciendo a Sonic más rápido con el paso del tiempo. No se preocupen. Ahora sí nos tienen que dar una S, vamos. Que lo hicimos muy bien, eh. ¡Una A! ¡Ah! Acaba con 150 rings. No hemos cumplido los E. No, gente, es que tenemos que cumplir los retos para que nos den las llaves. Para que nos den todas las llaves. Dice que acabemos con 150 rings. Ok, entonces eso significa... ¡Ah! Es un poco difícil de encontrarla cuando tiene el boost. Pero es que es imposible acabar con 150 rings. O sea... ¿Cómo voy a acabar con 150 rings? ¡No! Ok, los tomé todos, no sé cómo. ¡Ah! Tenemos doble salto, eh, gente. Tenemos doble salto. ¡Ah! ¡Uh! ¡No! Vamos a acabar con 150 rings. Va a estar un poco difícil. Pero hay que intentarlo. Ok, voy a hacerlo un último intento, gente. Un último intento. Para poder conseguir todas las llaves. ¡No! ¡No alcanzamos! ¡Ah! O sea que lo tengo que hacer... ...muy rápido, gente. Digo... ...con mucho cuidado, más bien. No rápido, sino con mucho cuidado. O sea, todas estas... ...lo tengo que recolectar. Ok, Sonic es un poquito difícil de controlar en el cyberspace. Lo tengo que admitir, gente. Vamos a tomar los rings. Vamos a hacerlo con paciencia porque queremos tomarlo todos. Es un poco difícil de controlar en el cyberspace. Pero en el mundo abierto es mucho, mucho mejor. Ok, este va a ser el último intento. No se preocupen. Vamos a tomar estos anillos. Va. No importa el tiempo porque queremos tomar la llave que nos da los anillos. Vamos a tomar este de aquí. Lo siento, gente. Estoy yendo lento, pero es que tengo que tomar los anillos. Ya me faltan poquitos. Y ya que los tenga todos, ya voy a ir rápido, gente. Ok, ya nos estamos acercando al final. Eso es. Yo sé que no voy a sacar una buena calificación. Pero es lo de menos. Es lo de menos, gente. Este de aquí no va a salir. Eso. Y ya está. Ya podemos ir rápido. Vamos. Y ya, ya conseguimos. Con esto creo que ya conseguimos la mayoría de las llaves y con eso me conformo. Hay que conseguir las llaves, gente. Hay que conseguir las llaves, ¿ok? Hay que conseguirlas. No importa lo que se tarden. Miren, ya tenemos la mayoría. Conseguimos un rango S. Eso no me interesa ahorita. Con estas tres llaves es más que suficiente. Vamos a seguir con lo que le sigue. Que creo que es el tutorial. Pero yo creo que me lo voy a saltar. Porque el tutorial yo ya lo he hecho como mil millones de veces. Uy, aquí está una cinemática y es pre-renderizada. Como pueden ver, no tengo los zapatos en esta cinemática, gente. Tengo los zapatos originales. Pero se ve muy bonito, ¿eh? Se ve mil veces mejor que la versión de Switch. Solo que le faltan un poquito de sombras en esta cinemática. En el suelo. Pero es porque está nublado y por eso no se le ven las sombras. Tails y Amy. Mortal. Le ha dicho mortal a Sonic. Has escapado de ciberespacio por tus propios medios. Es la llave. Me gusta más que lo de la rata. Un chiste del genio, ¿eh? Encuentra las Chaos Emeralds. Destruye a los titanes. Derriba los muros interdimensionales. Eso para que pueda salir. Y si me das un poquito de contexto, dice... Y lo ha ignorado por completo, ¿eh? Ahí está Sage. En fin, una pista es una pista. Al lío. Más bien se refería a una pista es mejor que nada, ¿eh? Ok. Sí. ¿Por qué tengo que hacer este tutorial? Pero qué bonito se ve, gente. Se ve increíble. ¿Por qué Sonic está así? Está como cansado Sonic, ¿no? Ajá. Miren, está como agotado. Pero miren, aquí está el primer nivel. Lo podemos volver a hacer. Pero gráficamente se ve increíble. Increíble, gente. Llámese los controles. Pero la habilidad del... Del... Psyloop todavía no lo tenemos, gente. Miren qué preciosidad. Qué preciosidad. Vamos a hacer aquí el mini... Qué preciosidad. Este mini... El mini puzzle. Acabamos de hacer el mini puzzle. Zip. Y ya desbloqueamos... Una parte del mapa. Al completar desafíos revelarás la zona del mapa en la que te encuentras. Ya sé, ya sé. Ya lo jugué. Ya lo jugué. Ya jugué el principio, los primeros 18 minutos. Pero ahora sé jugarlo un poco mejor. Miren, ya no se traba. Aquí se ve hermoso. Se ve hermoso en la computadora, gente. Es la mejor versión, la PC. Para ir al simulador. No necesito ir al simulador. Ya me lo sé. Ah, voy a tener que hacerlo de todas formas. Salir del simulador. No. Ya me sé todo. No necesito el simulador. Pero bueno. Ahí está cuando lo da. Bla, 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 bla. Ya me lo sé. Ya me lo sé. No necesito que me expliques nada, juego. A ver. Cinemática. Wow. Qué preciosidad, gente. La verdad, ¿eh? Qué preciosidad. La verdad. No sé. Tal vez este juego lo juegue en mi tiempo libre. Porque si no se va a hacer ultra largo. Y a mí me gusta estar explorando todo con paciencia, gente. Con paciencia. Con calma. Entonces, no estoy seguro si realmente lo voy a hacer una serie. No sé. No sé. Depende de ustedes. De qué tanto apoyo le den la mayoría. Y les digo. Si no, pues. Ah, miren. Qué bonitas. Pe... Hojas. Se ve bien genial. Es importante recolectar estos corazones, gente. No, todavía no quiero ir al ninja. Aquí tenemos el dash. El, el, el light dash. Ninja. Se ve hermoso. En el Nintendo Switch no se ve tan... No se ve tan detallado el personaje, ¿eh? Le está diciendo que quiere, que quiere, que quiere. Órale. Me quiere asustar. ¡Pum! ¡Au! ¡Ah, mis anillas! ¡Ay! ¡Ja, ja, ay! Ok. Vamos a hacer esto rápido, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uh! ¡Eso! ¡Venga! Está hermoso. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Eso se esquives, gente! ¡Uh! ¡Tómala! Qué preciosidad de gráficos, gente, ¿eh? Miren cómo se ve el reflejo del agua y toda la cosa. Se ve bien bonito. Gráficamente se ve espectacular, gente. Gráficamente se ve espectacular. Estoy sorprendido. Gráficamente se ve espectacular. El azul vibrante de Sonic. ¡Qué bonito todo, gente! ¡Qué bonito! Bueno, aquí el popping todavía sigue pasando. Supuestamente tienen una transición, pero la transición no se nota. No se ve. Pero siendo en esos, a mí nunca me ha molestado el popping. No lo veo como algo relevante. Algo que me arruine el juego. Algo que me arruine el gameplay. No, eso no es así, gente. O sea, me sigue gustando la experiencia. ¡Uh! ¡Para atrás! No. Vamos a seguir. Vamos a ir aquí. ¡No! 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 ¡No quería ir ahí! ¡No quería ir ahí! ¡No! ¡Ahí no! Vamos a golpear estas cajas. ¡Ey! 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 Había algo ahí, ¿eh? A ver. ¡Ah! Eran anillos. Ok. Y miren que tiene muy buena... O sea, ya están empezando a verse las sombras aquí. Miren estos gráficos del suelo. Como se ve todo brillante. Bien bonito. Bien precioso. Estoy impresionado, gente. Es que la versión de Switch se ve... Se ve como... La versión de Switch, la verdad. Se ve horrible. Pero miren nada más. Los gráficos de la versión de PC están increíbles. ¡Wow! Está muy bien porque puedo saber si voy a aterrizar en la plataforma o no. Porque en la versión de Switch no tenía sombras. No tenía sombras en... En las plataformas. X y vamos a moverlo hacia un lado. Es el puzzle más fácil de todos. ¿Qué estás haciendo, Sonic? Es para el otro lado. ¿Qué estás haciendo, Sonic? Muy bien, muy bien. Ahí está. Y ahora vámonos por aquí. ¡Ey! El corazón. Gente, es importante recolectar los corazones. Y es que les digo, a mí me gusta explorar. Me gusta explorar todo. Yo no... Yo no... Me la paso... ¡Uy! Haciendo speedrun. A mí me gusta explorar todo con calma, gente. Dice, ya puedes aprender el Silver Hero. El Psyloop. El Psyloop, el Psyloop, gente. Le llaman Psyloop, aparentemente. Para eso nos vamos a ir al Skill Tree. Es este de aquí. Y listo. Ya tenemos el Psyloop aprendido, gente. También podemos aprender esta cosa. Porque ya tenemos puntos por lo que... Por... Por el... Por comprar la versión Digital Deluxe. Y vamos a aprovecharlos, gente. A ver, dice... Un ataque zigzagueante. Pulsa LB y RB más X. LB y RB más X. Ok. Puedes realizar acrobaciones aéreas cuando Sonic suelte chispas. Ok. Eso me gusta. Pulsa B durante un combo. Con este ataque podrás caer sobre el suelo... Sobre el enemigo dándole un pisotón. Uh. Pero prefiero este. ¡No! Ya tengo puntos. Nah. Bueno, no importa. Estamos muy bien. Dice... Para usar el... Blah, blah, blah. Ya sé. Así. ¡Uh! 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 Si queremos obtener el poder de Sonic la película... Tenemos que... Eh... Tener 400 anillos, gente. 400 anillos. Pero miren gráficamente. Se ve impresionante. Se ve impresionante. Pero no estoy seguro de querer conservar... Los zapatos. Es que miren estos gráficos, gente. O sea... Se ve bien bonito, eh. No entiendo... Es que sí se ve bonito. Se ve muy bonito, gente. La verdad. Los gráficos están preciosos. Ja, ja, ja. Está... Es el juego de Sonic con mejores gráficos que haya visto en mi vida. Ok. Aquí tenemos que resolver esto. No sé si podemos hacerlos todos al mismo tiempo. A ver. ¡Oh! Sí pudimos, eh. Y pudimos, gente. Hay que agarrar estos huevitos azules o cristales azules y los rojos también, gente. Porque esos nos van a ayudar a subir el poder de velocidad de Sonic. La verdad es que me va encantando, gente, hasta ahora. Me va encantando. Ustedes díganme en la sección de comentarios qué les va pareciendo este juego. A mí me parece increíble. Podemos irnos por aquí. Gente, si nos subimos... ¡Uh! ¡Oh! Se resbala. Ok. Se resbala. Pero podemos saltar, ¿no? Ahí está. Pero se resbala. Ja, ja. Y ven, dicen que no hay momentum. A ver, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Está buenísimo, gente. Buenísimo. Es que se ve increíble. Y vamos por aquí. ¡Uh! Eso es. Miren, aquí hay una cápsula. Para baba, papa. Vamos a recolectar a niños. A ver si podemos llegar al poder máximo. Gente. Y hacer el boost. Eh. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! A ver si podemos hacer el boost máximo. El boost al máximo poder. Puedo usar el cibergiro para luchar. ¡Ah! Ya sé, ya sé. Es con la Y. Ok. ¿Es con la Y? Sí. ¡Uy! Me faltó uno. Venga, 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 venga. Miren esto. ¡Wow! Hice una patada, pero no salió bien. No sé por qué no me salió bien en la patada de aire, gente. Ahorita la probamos bien. Vamos a resolver esta cosa. Tenemos aquí algo que quiero. Ah, ok. Regresa a la dimensión digital otra vez. Pero no quiero. Usa esa pieza para conectar las dimensiones. Sí. Ok. Pero quiero esto. ¡Uh! ¡Oh! ¡Wow! Una ruta para poder volver hacia acá rápidamente. ¡Oh! ¡Oh, un corazón! ¡Qué bien! Estas cosas nos sirven para rescatar a E. Mi gente. ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!